Que hola mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo video Yo soy el Chavit y estamos en un nuevo video acerca de Rainbow Six Que pues bueno, la verdad es que me han estado comentando varios confitones Me han estado comentando que pues bueno, para cuando voy a jugar Rainbow Six Que si ya voy a jugar Rainbow Six, que cuando voy a ser directo de Rainbow Six Que si aquello de Rainbow Six, que si esto de Rainbow Six, que si ya vi los operadores de Rainbow Six Que si, o sea, infinidad de cosas me han estado comentando Y pues bueno, vamos el día de hoy señores, vamos a hablar acerca precisamente del juego Vamos a ver lo que es el trailer, bueno no el trailer, bueno el teaser o como le quieran llamar Acerca de los nuevos operadores que precisamente me estaban preguntando que que opinaba acerca de los operadores Que si ya los había visto, que que tal me parecían, etc, etc, no? Que que tal me parecían las habilidades, si eran buenos, si eran malos, si valían la pena, no valían la pena, etc, etc, no? Bueno, entonces, el día de hoy mis queridos confis, pues bueno, vamos a hablar acerca precisamente de esto Y es que mi buen amigo y confitón, el Charlie Que pues bueno, obviamente me había comentado en uno de los directos de Twitch Que por cierto, pues bueno, ya saben que hago directos todos los días en Twitch O bueno, mientras estoy aquí, ya les había yo comentado O sea, mientras no encuentre chamba Pero bueno, ese es otro punto La cuestión es, chicos, que pues bueno La verdad es de que, sinceramente Ustedes han visto Ustedes han visto que hemos estado O bueno, yo he estado lidiando bastante Yo he estado lidiando bastante Este, con el juego Con este juego de Rainbow Six La verdad, he estado lidiando bastante Lo cual, pues bueno, la verdad es de que A veces llega un momento en que Te aburre, te aburre estar lidiando con lo mismo La gente tóxica, los retrasados mentales Los escuincles rata Los malditos bugs Los errores Los disparos ficticios Los headshots Los headshots que no te valen O los que no son headshots Pero te los cuenta como headshots Entonces, la verdad es de que Pues bueno, sinceramente Llega un momento en que te harta El estar jugando siempre lo mismo O bueno, no es de que me refiera al juego De jugar siempre lo mismo Sino, me harta el estar pasando por lo mismo Todos los días, ok Eso es a lo que me refiero A que A que sinceramente Pues bueno, me harta estar lidiando Con ese tipo de gente Me harta estar lidiando con el juego De que si me registro el disparo Que no me lo registro, wey De que si se salen de la partida Que si se matan entre ellos Que mejor ya ni quieren jugar Y nada más están haciendo puras pendejadas Los retrasados mentales Entonces La verdad es de que Sinceramente Ahora que salieron los nuevos operadores Chicos Yo le había comentado ahí Al Charlie Le había comentado al Charlie Que la verdad es que para mi era irrelevante Ya que Pues bueno El simplemente Hecho de que Tienes un Un operador Que es de Que tiene francotirador Pues Realmente No le hallo Así como que digas Wow Está super genial Entonces Lo único que yo le puedo encontrar Bueno A lo que es este personaje Es de que Pues bueno Ya digamos Que de alguna manera Podemos encontrar Lo que es El sustituto De Thatcher Vaya Que en este caso Pues bueno Ya saben que luego Terminan Baneando al Thatcher Para que bueno No les puedan abrir Ya sea bien lo que son las puertas En este caso Los que están reforzados Y pues bueno De alguna manera Esta Este agente O este operador Pues bueno Nos va a apoyar En poder sustituir A lo que es Thatcher Ya que pues bueno También mucha gente No se llevaba a la Twitch Y se llevaban a la Twitch Y así como que andaban En otro pedo Entonces La verdad Así como que Pues bueno De alguna manera Podría ser útil La verdad Podría ser útil En dado caso De que llegase A suceder Ese tipo de De situación Vaya En dado caso De que llegase A suceder Ese tipo De situación De que Este Como se llama De que nos banieran Al Thatcher Entonces Pues bueno Sinceramente Es lo único Es lo único Bueno que le veo Al arma Porque eso De que tengas Un francotirador Pues la verdad Como que no No se No se A lo mejor Ya probándolo Cuando ya salga Para todos A lo mejor Cuando lo pruebe Pues posiblemente Diga o cambie De opinión La verdad Es de que No lo se Entonces Este Pero pues bueno De mientras Así como que El tener el francotirador Como que no le hallo Mucho Obviamente Te baja De un disparo Obviamente De un disparo Te baja Obviamente Que no sea Un disparo A la cabeza Te baja Entonces Eso está Super bien No está Rota El arma Porque se ve Que no va a estar Rota Que te mate De un solo Disparo A pesar de que Obviamente Los francotiradores Normalmente Los rifles De francotirador Te matan De un disparo Pero obviamente Este es un videojuego Este es un videojuego No es la vida real Ok Es un videojuego En el cual Supuestamente Quieren hacerlo Realista Pero pues bueno Obviamente Ya sabemos Que los operadores Tienen la cabeza En el culo Y el culo Lo tienen en las orejas Y las orejas En las rodillas Y la nariz La tienen en el Bueno En el nepe Entonces Pues bueno Todo aquí está Desvariado Aquí los operadores Son deformes Porque pues obviamente Son hechos Que no te valen Que no te cuentan O hay Ustedes han visto Que Ustedes han visto Que de alguna manera Cuando estamos Cuando va a entrar Una persona Por alguna ventana Pues siempre sucede Algo Ustedes vieron En uno de los directos Que una vez Llegó Me mataron Obviamente Uno de los directos Me mataron Cuando el agente O el operador O en este caso El otro jugador Estaba recargando Entra a la ventana Entra recargando Y recargando Me dispara O sea Por Dios Entonces Obviamente Pueden decir Ay es que una Es de una en un millón No compadre Es que no es una De una en un millón O sea Eso no es una En un millón Vale Eso no es una En un millón Entonces Estamos hablando Estamos hablando De que Es constantemente Ese tipo de errores Entonces En ese momento En ese momento Estaba recargando Entrando a la ventana O sea En la animación Se ve que está recargando Y mientras se está recargando Me está disparando O sea Güey No mames Que pedo con eso Pero bueno En fin De todo eso Es donde estoy harto Y pues bueno Obviamente tener el operador Que es francotirador Pues bueno La verdad es que no le hallo mucho Simplemente lo podrás utilizar Para poder Sustituir al thatcher Sinceramente Únicamente lo podrás Utilizar para sustituir Al thatcher Pero de ahí en fuera Algo que yo diga Wow Super operador Que todo mundo Lo va a querer Pues la verdad Lo dudo muchísimo Por otro lado Tenemos al este compi Que estamos viendo Que pues bueno Saca como unos tipos Imanes Que pues obviamente ¿Cómo se llama? Tiene unos tipos Imanes Que para que no pasen Ni las cegadoras Ni los humos Ni nada Que tenga que ver Con algún tipo De proyectil En cuestión de habilidades ¿De acuerdo? Entonces en cuestión De habilidades Tanto la de Ash La Sofía Conforme también Lo del thatcher La cegadora Las de humo Las de Es como si fuera Un tipo jagger ¿No? Es literalmente Literalmente es eso ¿No? O sea Literalmente es un Es un jagger Número dos Porque realmente No es otra cosa Sinceramente No es otra cosa Es otro jagger Así de simple Es otro jagger Nada más que le pusieron Ahora otras cositas Otras Otras cositas Hay que llamaran la atención Y ese pedo Pero realmente Que sea un operador Nuevo Que lo hicieron Desde cero Que realmente Es un operador Un operador Que no se parece a nadie Pues no La verdad no Simplemente Es un segundo jagger Así de simple chicos Entonces Entonces la verdad Es que para mi Estos dos operadores Se me hacen Demasiado irrelevantes La verdad Se me hacen Demasiado irrelevantes Aunque no Tampoco no es Que diga Que son inútiles Porque obviamente De alguna manera Pues si te van a servir Te van a ayudar ¿No? En este caso Pues bueno Ya para poder ayudar A jagger Pues ahora va a estar Este compi Y pues bueno Obviamente ya Para sustituir al thatcher Pues va a estar La otra chica ¿No? La que tiene el francotirador Entonces Pues bueno En mi opinión Sinceramente Son operadores Son operadores Que a mi No son así Como que Wow La verdad No son operadores Que así Super wow Y pues bueno Obviamente No voy a seguir Es lo que les comentaba ¿No? O sea No voy a seguir Jugando este juego Porque de alguna manera Eh Me estreso mucho La verdad Me estreso mucho Peleo mucho Hago muchos corajes Y la verdad Es de que Bueno Llega un momento En que me desespera En cuestión De lo del parque temático Que bueno Lo renovaron Y todo ese pedo Pues bueno Es como todo el mapa ¿No? Es como todos los mapas Hay que Hay que jugarlo Hay que acostumbrarse Hay que conocerlo Y todo ese desmadre ¿No? Entonces pues bueno De alguna manera Este ¿Cómo se llama? De alguna manera Pues hay que volverlo a conocer Hay que ver que pedo Hay que ver por donde se entra Por donde sale Porque ya como pudimos ver Hace un momento Como pudimos ver Hace un momento Aquí en la toma De hecho lo voy a regresar un poco Déjenme ver si es por acá O es más adelante Ah Miren es aquí Miren Por ejemplo Aquí como pueden ver En lo que es la parte principal En la puerta principal ¿Vale? Ya no está abierto ¿Ven? Aquí estaba la puerta principal Y ya la taparon ¿Por qué? No sé ¿Por qué carajos la taparon? O sea De verdad No sé ¿Por qué carajos la taparon? Men O sea Nadie hacía un maldito Spawnkill Por aquí O sea Todos los Spawnkill Eran por las ventanas Acá de este lado Por las ventanas de aquí O sea Los güeyes que salían Por acá arriba O sea Como ¿Por qué carajo Taparon la entrada principal? Pero bueno Obviamente Rainbow Six O bueno La gente de Ubisoft Tiene Sus ideas marihuanas Que en vez de arreglar el juego Pues obviamente En vez de que lo arreglen Pues nada más Lo echan a perder más ¿No? Entonces Pues bueno Cuando lleguen a arreglar el juego Cuando lo lleguen a arreglar Que ya pueda respetar Los headshot que das O que simplemente Este ¿Cómo se llama? Los disparos ficticios O etcétera Etcétera Porque la verdad Es de que O sea Hay disparos ficticios Yo no digo Ay a mí Yo nunca he hecho eso ¿No? Porque Si suele pasar Porque obviamente No está dentro de tus manos ¿Vale? No está dentro de tus posibilidades O no está dentro de tu De tu ¿Cómo les puedo? De tu habilidad Por así decir No está dentro de tus manos El que no sucedan Ese tipo de situaciones ¿No? O sea Son simplemente Son situaciones que se dan En ese momento Tú disparas Y pues ni pedo Te tocó la mala suerte ¿No? Pero o sea Me refiero que Cuando tú la aplicas También dices No mames Que pedo ¿No? Y cuando te lo aplican A ti Te da más coraje Porque dices Que pedo No mames O sea Le estoy dando yo 30 mil balazos Y pues Resulta que no le pasa nada Y todos los disparos Van a la cara Le desfigura su cara De un escopetazo Y dice que no Que no fue headshot Dice que no Que no Que no Que es que las balas Tenía un Tenía un escudo protector Y las balas Se dispersaron Y resulta que Pues no Que no te dio Ninguna bala Entonces La verdad es de que Ya estoy fastidiado De este juego Sinceramente Estoy fastidiado Y cuando tenga ganas Cuando tenga ganas De decir Hoy tengo ganas De jugar Rainbow Six Aunque Aunque esté de la chingada El juego Hoy tengo ganas De lidiar con el juego Pues lo voy a hacer Y mientras Pues bueno Mientras eso sucede Pues voy a seguir jugando Apex Legends Voy a seguir jugando Search and Destroy En Call of Duty La verdad Así de simple Así de que Pues bueno Mis queridos confis Esa es mi opinión Acerca de los operadores La verdad No son operadores Muy relevantes Simplemente Es un Jagger Número 2 Y simplemente Es un Thatcher Número 2 Con armas diferentes Obviamente Pero Al fin y al cabo Cumplen la misma tarea Que ya tienen Muchos operadores Que en este caso Pues es Jagger Y Thatcher Ok Así de que Pues bueno Mis queridos confis Hasta aquí voy a dejar Lo que es este videito Yo sé que a muchos No les va a gustar A muchos si van a estar De acuerdo Y pues bueno Realmente Pues bueno Si quieres dejar tu dislike Porque no te parece Lo que te digo Pues lo puedes hacer No me interesa Simplemente Pues no me vas a quitar El sueño por un dislike Sinceramente Entonces Si quieres dejar tu like Pues bueno Adelante Muchísimas gracias Por ese super like Porque ese like Demuestra apoyo Y no odio ¿Vale? Eso demuestra tu apoyo Entonces este Pues bueno Y si opinas algo diferente Pues me lo puedes dejar Aquí abajo En los comentarios Al final Al final Al cabo Ya trato de no meterme Ni contestar Ningún comentario Que tenga que ver con Con De que es que Estás todo pendejo Y es que No mames Pinche manco Y de Cosas de niños rata ¿No? La verdad Cosas de niños ratas Ya simplemente Les regalo su corazón Ahí Para que no se sientan Ahí Este Para que no se sientan Solos Para que vean Que si llamaron Un poquito la atención Pero simplemente Pues no les contesto ¿Vale? Así es de que Pues bueno Si me quieres dejar Algún comentario Me lo puedes dejar Aquí abajo Ya lo sabes Esa es mi opinión Y pues bueno Espero algún día Poder hacer otro Directito de Rainbow Six Algún día que tenga Muchas ganas de jugarlo Pues bueno Ese día Jugaremos Rainbow Six Así es de que Mientras tanto Mis queridos confis Muchísimas gracias Por todo el apoyo Por todo el cariño Y por toda la comprensión Que le dan a mi canal Y sobre todo A este Twinkie De los games Que ya saben Que pues bueno Siempre trata De dar lo mejor de si Muy bien Y pues bueno Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su piche En alga derecha Yo soy el Chavid Y nos vemos Hasta la próxima Arigatoukosai mas Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil